Usted inauguró en su gobernación el Penitenciario 10, ¿hay posibilidad de incluso hacer algo más en San Rafael en materia carcelaria? Por supuesto, la próxima inversión carcelaria es la de San Rafael. Sabemos que tiene un colapso de edilicio grande, la principal, que es la que está desde hace muchísimos años, y venimos ampliando en Tunuyán, lo hicimos aquí en el Gran Mendoza, y además, durante mi gobierno, también fortalecimos la prisión federal, de los delitos federales. En la próxima etapa me comprometo con construir la Penitenciaría del Sur.